El contenido de este vídeo presenta información sensible. Sugiero a los padres de menores de edad estudiarlo primero para poder decidir si sus hijos están listos para escuchar esta enseñanza. Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Este es el quinto episodio de la serie de Hechos 15 sobre el concilio de Jerusalén. Hemos estado hablando sobre las cuatro instrucciones que enseñaron los discípulos que eran las primeras que deben guardar los que venimos de las naciones después que hiciéramos pacto con el Dios de Abraham. Ya estudiamos la primera instrucción. Apártense de la idolatría. Te invito a ver la serie completa si no lo has hecho. Hoy estudiaremos Apártense de la fornicación. En los siguientes episodios hablaremos sobre la instrucción de no comer ahogado y sangre. Así que los próximos 30 minutos quizás sean cruciales para tu vida. Te invito a permanecer hasta el final. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y si este ministerio es de bendición y quieres apoyarme, invítame un café. En la descripción de este vídeo está la forma para hacerlo. En los episodios anteriores dejamos en claro que Dios no cambia y que el problema que estaban resolviendo en el llamado concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, era si los nuevos creyentes que venían de entre los gentiles debían circuncidarse para salvación. La conclusión fue no. No guardamos los mandamientos para ser salvos, pero porque somos salvos, le decimos a Dios que lo amamos por nuestra obediencia a sus instrucciones. Por esta razón, es necesario comenzar en algún lugar. De la misma manera como Dios le dio instrucciones a Israel una vez que salieron de Egipto. Los discípulos sabiamente van a comenzar en el mismo lugar en el que lo hizo Elohim, el Dios de Israel, con su pueblo. Pero, Levítico 18 y 19 se tratan exactamente de lo mismo. Vayamos a Hechos 15 para recordar el contexto. Hechos 15 y 19, por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. La razón de estos cuatro mandamientos como comienzo del caminar de los nuevos creyentes es porque si no pueden arrepentirse, volverse a Dios y dejar estas cuatro cosas, no tiene sentido que sigan con nada más. Si no creen que solo hay un Dios a quien le deben devoción, el resto de la palabra de Dios no tiene sentido. Y si no pueden dejar la fornicación, entonces no pueden ser discípulos porque en el instante en que un creyente entra en pacto con el Dios de Abraham, se convierte en templo de su espíritu. Y eso significa que está apartado para vivir en santidad. Si la santidad no te interesa, entonces el pacto no es nada para ti. Y puedes seguir con tu vida, pero no puedes tener comunión con Dios, quien es santo, 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 si el cuerpo que tienes no lo tratas como lo que es, un templo. La idolatría y la fornicación están asociadas. Mira cómo lo explica Pablo en Romanos capítulo 1. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios creó la sexualidad y es buena cuando se vive dentro de los parámetros de su creación. Dentro del matrimonio es maravilloso. El mundo nos ha hecho creer que es más divertida la sexualidad fuera del matrimonio, pero esa es la mentira más grande del universo. No hay nada más satisfactorio que disfrutar del sexo sin miedo, sin preocupación, con alguien que te conoce, te respeta y está en pacto contigo, que estará allí para ti la mañana siguiente y quien te ama. La palabra fornicación en griego es la palabra porneia, que puede traducirse como prostitución, adulterio, incesto, lujuria y muchas veces se usa para referirse a la idolatría y es la raíz de nuestra palabra moderna para pornografía. Hay muchas cosas difíciles de hacer, pero guardar nuestros ojos es quizá la más difícil. Voy a llevarte por toda la Biblia, porque la realidad es que este pecado, si no lo enfrentamos, nos conduce a la muerte. Existen claros mandamientos en la Escritura con respecto a la sexualidad humana. Dios prohíbe el adulterio, tomar la mujer o el esposo de otro o engañar a su propio cónyuge con otra persona, bajo pena capital. Lo dice Éxodo 20.14, Levítico 20.10. Dios prohíbe la fornicación o el sexo fuera del matrimonio. Lo dice Levítico 19.20. Dios prohíbe que un hombre tenga relaciones con otro hombre o mujer con mujer. Lo dice Levítico 18.22 y Levítico 20.13. Prohíbe que un hombre se vista como mujer o una mujer como hombre. Deuteronomio 22.5. Prohíbe las relaciones incestuosas, padres e hijos o parientes cercanos. Levítico 18.20.11. Prohíbe el bestialismo. Lo dice Éxodo 22.19. Y prohíbe la prostitución de mujeres y de hombres. Deuteronomio 22.21. La palabra que en la Biblia se traduce como sodomía en muchos casos además significa prostitución de varones. Pablo dijo en Galatas 5.16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay verdades negociables en la Biblia. Por eso debemos reconocer que la lucha contra la mente y la carne en lo que respecta a la sexualidad literalmente es mortal. Si no hay arrepentimiento, Pablo lo expresa así en Efesios 2, es muy peligrosa. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es posible vencer el pecado, es posible ser santos, es posible ser libres de cualquier adicción y aún de las drogas sexuales, pero hay un paso que pocos querrán dar y es aceptar que están haciendo mal. Si alguien quiere ser libre y no acepta que ha fallado, ya falló antes de empezar. ¿Por qué es tan vital apartarse de este pecado? Pablo lo dice así en 1 Corintios 3, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y más adelante vuelve a decir, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que haces con tu cuerpo declara a quien le tienes devoción. O eres templo de Dios o eres templo de idolatría. El pecado sexual es contra ti mismo, daña tu mente, tus emociones y tu cuerpo. Nadie le arrojaría un bote de basura al templo sagrado, pero es lo que hacemos cuando permitimos un pecado contra nuestro cuerpo. Piénsalo. Si el sexo solo fuera sexo, la violación no sería tan devastadora, pero es terrible porque no solo se trata del cuerpo, se trata de un daño que afecta toda la vida de una persona. La lujuria es el deseo sexual que deshonra nuestro objetivo de tener una relación con Dios. La lujuria, ya sea en nuestra mente, al andar en la calle o al mirar una pantalla, es deshonrar a la otra persona, es no tratarla como un ser sagrado, creado a la imagen de Dios. Es por eso que Yeshua dijo esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y no solo se trata de ser religioso, se trata del daño que le causas a tu mente. Cualquier adicción hace que tu cuerpo produzca dopamina, pero al agotarse esa sustancia en tu cabeza, entonces necesitas más. La adicción a la pornografía es tan real que cambia la fisiología de tu cerebro. Es tan grave que lleva a las personas a preferir pixeles que personas. Es tan adictiva como la cocaína y basta ser expuesto una sola vez para que esta adicción sea parte de tu vida. Empieza con revistas y fotografías para ascender a videos y películas y como una droga te llevará a buscar formas más extremas y agresivas hasta llevarte a la oscuridad total del abuso y la perversión. Nadie se levanta un día pensando que va a convertirse en un depravador, pero un sádico se construye una imagen a la vez. Vivimos en una época como ninguna en la historia en la que el acceso a imágenes y películas está al alcance de un clic. Afecta tu mente y tus relaciones. Las personas adictas a la pornografía no pueden tener una vida sexual saludable y es adulterio porque así lo dijo el maestro. Cambia la forma como ves a las personas porque las personas se vuelven objetos para ser usados y no seres para ser amados. Y cuando una persona llega a este punto, entonces esto le facilita hacer cosas indebidas. Al final está la muerte. ¿Te has preguntado qué piensa Yeshua de la sexualidad? Antes de conocer la respuesta debemos saber que al Yeshua al que le hacemos esta pregunta nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El Mesías que te ama más de lo que te amas a ti mismo y que está más comprometido con tu gozo con lo que tú mismo lo estás. Lo que sea que vaya a decir Yeshua, yo le confío. ¿Confías en él? ¿Crees que su respuesta está llena de amor y deseo de bendición? El mito que existe en el mundo secular es que Jesús o Yeshua es neutral con respecto a la sexualidad. Pero veamos lo que él piensa. No hay nadie más compasivo, amoroso que el maestro. Así que yo espero que hoy puedas decir con seguridad, confío en sus palabras. Jesús dijo así en Mateo capítulo 15. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Del corazón viene lo que contamina al hombre. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Yeshua dice que hay cosas que hacemos que no se ajustan a la presencia de Dios. Pero en contraste del pensamiento de su tiempo, él dice que el problema no está afuera, sino en el corazón. Es del corazón que salen las cosas que nos separan de Dios. Yeshua no nos da una lista exhaustiva, pero sí nos menciona estas cosas que Dios ya había dicho que nos separan en su perfecta ley. Todos tenemos una clase de infección. Todos por naturaleza nos hemos alejado de Dios y tenemos diferentes síntomas. Uno de estos es la inmoralidad sexual. La palabra fornicación, como te dije al principio, en griego es porneia. En el tiempo de Jesús significaba cualquier comportamiento sexual fuera del matrimonio y Jesús dice que es pecaminoso. Si has de decidir seguir a Yeshua al vecías, no puedes actuar con respecto a tus deseos o atracción. Y todos los humanos tenemos la misma libertad para escoger. Puedes votar a Yeshua y asumir que no es para ti. Podrías intentar que Yeshua se adapte a lo que sientes. Podrías forzar el texto para que diga algo diferente. O podrías confiar en él. Muchos piensan que los célibes son como los unicornios. Hemos escuchado de ellos, pero nunca hemos conocido a uno. El mensaje de la Biblia es que todos tenemos problemas con nuestra orientación sexual. Y no es tanto sexual como espiritual. Es un asunto del corazón. La Biblia tiene un capítulo completo en Levítico 18 que de manera exhaustiva declara todas las formas en las que podemos profanar nuestro cuerpo. El mensaje de Jesús es que ninguno de nosotros está alineado a la voluntad de Dios. Esto toca todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestra sexualidad. Todos los seres humanos estamos rotos en nuestra sexualidad. Y el efecto de no estar en sintonía con Dios hace que nuestros deseos estén torcidos. Estamos desordenados en una forma u otra y nuestros deseos sexuales lo están. Todos tenemos en nuestra sexualidad alguna torcedura, pero la Biblia nos trata a todos por igual. Si decimos seguir a Yeshua, implicará decirle no al menos un deseo sexual escondido. Nadie puede tener todo lo que desea sexualmente. Los jóvenes tendrán que decir no al sexo fuera del matrimonio. Los casados tendrán que decir no al adulterio. Todos tenemos que decir no a caer ante la pornografía. El que se siente atraído por alguien de su mismo sexo tendrá que decirle no a su deseo, igual que todos nosotros. La enseñanza de Jesús pone una restricción a todos, no solo a un grupo, a todos. Hay un costo para todos nosotros que requiere sacrificios y decisiones. La mujer que dice, es que este hombre si me ama, me trata con respeto y quieres que lo deje, solo porque es el esposo de otra. Tiene que escuchar las mismas palabras que Yeshua le diría a uno que a lo mejor no se ha metido con la esposa del vecino, pero mira a mujeres desnudas por internet. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no puedo obligar a nadie a seguir al maestro, pero si cualquier persona, porque Dios no hace excepción de personas, reconoce que está perdida y necesita a Salvador, tiene que saber que eso significa ser un discípulo, negarme a mí mismo. Requerirá erráticamente decir no a muchas cosas que me atraen o seducen. La identidad, nuestra identidad, tiene que ser entregada a Jesús. Todo lo que eres no es el sexo. Muchos en este punto me dirán, la Biblia fue escrita en otra época. Es un asunto cultural. La pregunta que les hago es, ¿interpretamos la escritura por la cultura o la cultura por la escritura? Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos y su palabra es verdad y es eterna. Y otros me dirán, ¿qué no la gracia cubre la práctica del pecado? La gracia cubre el corazón arrepentido, no la práctica del pecado. Por favor, lee con cuidado y completos los capítulos Romanos 6, 1 Juan 1, 2 y 3. Si te conviertes en activista que promueve pecar para que la gracia abunde, ¿no te parece muy peligroso descubrir que estabas mal, muy mal y que además convertiste a otros? Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice categóricamente que los que practican pecados sexuales no heredarán el reino de los cielos. Ahora, nunca es un maltrato seguir a Yeshua. Si tienes que terminar relaciones, Él dice que te dará 100 veces más familia, amigos e intimidad. Yeshua nos quiere dar identidad porque nuestros sentimientos sexuales no son el corazón de lo que somos. Y el problema es que creemos que a menos que nuestra vida esté románticamente y sexualmente llena, estaremos completos. Eso es una mentira del diablo. La persona más completa que habitó este planeta nunca estuvo casado y nunca tuvo sexo. La clave es que las cosas que hizo Dios como el sexo son buenas cuando puedes disfrutarlas en el orden de Dios. Pero hay algo más profundo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando pensamos en pan en nuestra mesa, pensamos en algo para acompañar los alimentos. Pero en el tiempo de Jesús, si no había pan, estabas muerto. Sin pan no hay vida. Jesús es el único que puede traer satisfacción a nuestras vidas e identidad. No podemos leer nuestras inclinaciones y deseos y decir, Dios me hizo así y por eso debe ser bueno. Para mí es muy natural irritarme detrás del volante. No me esfuerzo, no escogí ser así, pero no puedo decir, como me es natural, Dios debe haberme hecho así, irritable. Y por eso debe afirmar mi irritabilidad. Y ese es el caso para nuestra sexualidad. Porque tenemos ciertas inclinaciones, no podemos decir, Dios me hizo así y por lo tanto puedo decirle sí a todos mis deseos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin Dios estamos torcidos. Solo Dios sabe lo que significa estar derechos. Hay muchas cosas que podemos ver a la imagen de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que poder identificar que hay otras que no. No, no podemos decir, Dios me hizo así, tenemos que aceptar el pecado, así me ha torcido. Que no aceptemos la ley de Dios como un todo es el problema del cristianismo moderno. Afectado por la doctrina de que la ley y la gracia son opuestos, no nos deja ver que los discípulos pensaron en estos cuatro mandamientos para empezar. Porque en Levítico 18 Dios juzga a su pueblo y a los paganos por estas prácticas. Yo creo en el poder de Dios para liberar a las personas del pecado. Pablo nos llama a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Quién define lo que es pecado? Dios y solo Dios. Primera de Juan 3.4 Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. En 2 Timoteo 2.22 dice Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora llevemos este estudio al plano práctico. ¿Cómo podemos ser libres de la inmoralidad sexual? En Génesis 39 se nos cuenta la historia de José, quien tras ser vendido por sus hermanos a los egipcios, termina sirviendo en casa de un importante funcionario llamado Potifar. José hizo prosperar la casa de este hombre y un día la esposa de Potifar quiso seducirlo. En el forcejeo José dejó sus ropas y salió corriendo. No hay otra forma de escapar de la inmoralidad sexual más que huyendo. Volvamos a lo que dice Pablo a la comunidad de Corinto. Huid de las fornicaciones. Es interesante que Pablo dice huyan de la fornicación. Pudo haber dicho manténganse firmes o peleen contra la inmoralidad sexual. No, lo que dijo es huyan, corran por su vida. Es el mismo ejemplo de José. José salió corriendo de la tentación de la esposa de Potifar. La historia dice que esta esposa infiel día tras día buscaba a José para seducirlo. Un día que lo encontró solo en una condición muy vulnerable para cualquier persona, esto pasó. Génesis 39 Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa. Y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La respuesta de José no fue enfrentarla o resistirla para seguir con su trabajo. Él salió corriendo, ni siquiera se quedó en la casa. Huir de la inmoralidad sexual es muy difícil de combatir para muchas personas, especialmente si ya hay historia de haber caído antes en estos pecados. Cualquiera que haya caído en pecado como la pornografía, relaciones sexuales antes del matrimonio o adulterio, te dirá lo fácil que es volver a caer en la trampa. Basta que brinque una imagen en la ventana de su computadora o una escena en una película o alguien le busque para arrastrarlo de nuevo. La única manera de ser libres es poniendo límites para ni siquiera tener la oportunidad de cruzar la línea. Instala un software en tu computadora que impida que contenido sexual aparezca en tu ordenador. En la descripción del video te dejo algunas opciones. Limita tu uso de internet. Bloquea personas en tus redes sociales o en tu celular que sean peligrosas. No tengas amigas o amigos del sexo opuesto que te hagan sentir más apreciado que tu cónyuge. Corta de tajo el coqueteo. No estés a solas con alguien del sexo opuesto que no sea tu cónyuge. Si estás soltero, recuerda que la relación sexual es el sello del pacto matrimonial. Si esa persona con la que tienes relaciones no es tu esposa o esposo, quizá es la esposa o el esposo en el futuro de alguien más. Y eso es adulterio. Huye. Corre por tu vida. Es de valientes aceptar que tenemos un problema. Pide perdón y busca ayuda. Disponte a rendirle cuentas a alguien. Cuando ocultas el pecado, éste hace raíces. Pero, como ya estudiamos, es más que tener acceso para caer en fornicación. Es un problema del corazón. Por eso, espiritualmente, llénate de la palabra de Dios. Puedes alimentar tu adicción o puedes alimentar tu espíritu. Decide a quién vas a matar de hambre. Si decides por la vida, entonces come la palabra de Dios y no alimentes tu carne. Yeshua le dijo esto a sus discípulos. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una persona que dedica suficiente tiempo a la oración tendrá su voluntad fortalecida. Alguien negligente en la oración será presa fácil. Lee sobre la vida de Daniel e inspírate a orar apasionadamente. Y ayuna. Si puedes decirle no a tu estómago, puedes decirle no a otros pecados. Y por favor, escucha esta advertencia. No puedes practicar la inmoralidad sexual y pensar que puedes estar bien con Dios. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La razón por la que los discípulos concluyeron que las primeras cosas que debían aprender los gentiles que venían a la fe de Abraham eran dejar la idolatría y la contaminación de la fornicación. Es porque ambas prácticas conducen a la muerte. Ni los idólatras, ni los fornicarios entrarán al reino. Quienes quieren participar de la relación con el Dios verdadero necesitan arrepentirse de estos dos pecados. Y eso implica dejar la vida vieja y volverse a Dios. Es posible ser libres y necesitas a Dios para hacerlo. Pero no basta con el deseo. Es necesario dar pasos firmes en obediencia. Por eso, quiero insistir. La gracia cubre el corazón arrepentido, no la práctica del pecado. Finalmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los tesalonicenses eran gentiles de nacimiento, pero Pablo dice que ellos que conocen a Dios ya no son extranjeros, ya no son gentiles. El pueblo de Dios vive en santidad, así que huye, corre por tu vida. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Yahweh te bendiga. Léela por ti mismo.